...que los niños puedan abrir su mundo hacia la imaginación y la gravedad. Sus compañeros, los niños de primeros básicos A y B, les regalan hoy a sus compañeros del nivel familiar la canción La Guaracha de la Primavera, junto a sus profesores Alejandro Navarrete y Karen Hernández. Recibamos un aplauso. En el intercanto, las apoderadas de Kirchner pueden ir a cambiar a sus vidas. La Guaracha de la Primavera 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 las reuniones de los dos primeros básicos y reciban otro gran aplauso las expresiones de los niños nos permiten ver sus almas